Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Marina Castillo. El día de hoy les voy a compartir un poderoso remedio para limpiar los pulmones. Todos hemos desarrollado malos hábitos en algún momento de nuestras vidas. Algunos quizás nos acostábamos tarde, otros solíamos comer alimentos chatarra y poco saludables y así por el estilo. Sin embargo, algunos hábitos son peores que otros. Uno de ellos es el consumo de tabaco, es decir, fumar cigarrillos o consumir nicotina en cualquiera de sus formas. La nicotina va hospedándose en nuestros pulmones, destruyéndolos gradualmente. Por eso, aunque dejemos el mal hábito, es difícil deshacernos de las secuelas que nos quedan. Pero esto no quiere decir que sea imposible. A continuación, te voy a compartir un método totalmente natural para limpiar los pulmones y dejarlos como nuevo. Para prepararlo, vamos a necesitar el jugo de una naranja, dos cucharadas de vinagre blanco, una cucharada de limón. Preparación. Preparar este remedio es sumamente sencillo. Como podrás imaginarte, lo único que tienes que hacer es mezclar ambos ingredientes y tomarlo todos los días en ayunas durante una semana. También es muy bueno el limón. Este remedio también lo puedes utilizar. Al beber un vaso de agua con el zumo de dos limones en ayunas, lograremos este objetivo. Además, es muy bueno para ayudarnos a digerir los alimentos alcalinos que ingerimos. Por otro lado, tenemos el jugo de zanahoria. Un vaso todos los días a media mañana nos ayudará a reducir el grado de acidez en la sangre. Después del almuerzo, podemos elaborar un rico jugo de espinacas, perejil, zanahoria y apio. Esta bebida posee altos niveles de potasio, por lo que logrará actuar como agente depurador del organismo. También puedes preparar el jugo de toronja y tomarlo inmediatamente. Puesto que su sabor es bastante fuerte, lo puedes mezclar con un poco de agua. Este se encarga de desintoxicar tus pulmones y otros órganos del cuerpo. Para finalizar, puedes tomar un poco de arándanos. Por sus propiedades antioxidantes, es excelente para limpiar los pulmones y acabar con todo tipo de bacterias. Por eso, antes de dormir, recuerda tomarte un vaso de este jugo. Con estos métodos totalmente naturales, podrás mejorar la salud de tus pulmones y tu salud en general. Además, podrás deshacerte de los dañinos efectos que la nicotina le haya causado a tu cuerpo. Bueno, espero que este video te sea de mucha utilidad. Gracias por tu visita y no olvides suscribirte a mi canal.